Gracias, ahora quiero tocar un tema de mi corazón, que queremos dedicar a todos, a todas, a todas las personas que están aquí, a todos los temas de amor, de cariño y de amistad. Yo, lo quiero dedicar a todos los hijos porque, ¿cómo no yo le hago entender usted la voz mayor a mí? Yo no lo sé para ellos, ¿cómo se da la voz de mí? Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen también, si lo saben, para los mojones no se acuerdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!